Un ser abominable con la capacidad de hacerlo indecible, bancados por todos los sectores del frente de todo, y un siniestro a toda hora. Sí, les hablamos de Don Gildo y Frank, quien ha servido a los intereses de los ojeros siempre. Que movimiento social u originario al que no pudo comprar a través de sus punteros, lo somete por el terror. Hipócrita de mil batallas, que cada tanto se manda alguna de estas cuestiones con la complicidad de gente que anda por ahí diciendo que son o entienden de derechos humanos. Unos pietragalas frescos de la vida, tipejes como Cavandier, los avalan para proferir insultos a quien sea desde el poder con una carga de odio y misoginia descalificadora. Repugnante como siempre lo de Infra, un arma de misoginia y odio al servicio del frente de todos y Cristina, su profeta. ¡Vamos al informe!